Vamos a festejar el cumpleaños a preparado No nos dieron los costos para una torta más grande Pero vamos a hacer lo que podemos Feliz Que los cumpla Feliz Que los cumpla Pepito Que los cumpla Feliz Feliz cumple, ahora tiene contra los deseos Te la traje a ella porque a mi no me ibas a dar un beso No me imagino ¿Se puede saber cuánto cumplí? 55 años Es verdad, Beto César, da fe Emilio es más grande que él Esto te va a traer un problema terrible Yo trabajo con él ¿El teatro bien? El teatro bien, chupame los bollitos anda muy bien La obra de Hugosofobia y Emilio Dizzi ¿De quién? Emilio Dizzi, mi hermano Bueno, Beto, ¿qué tal es como compañero? No, quiero decir que hoy no vino Estaba sin afeitarse la novia No, no la conozco Con algo con lo que la tiene muy escondida ¿Cuarenta años cumplió? ¿Hace cuánto? Hace tres meses ¿Me llamó tu hermano? Me llamó Hablé con él A última hora cuando ya estaba por entrar ese ¿No te mandó nada? Sí, me mandó un estéreo Digo que ¿Usted puede hacer seis años peleado? Me hice peleado seis años más Por lo menos, no A ellos te lo delijo Tocando el bobo con emoción Tocando el bobo con emoción Gracias.